Hola, soy Mayra Couto y soy actriz. Pero antes de ser actriz, soy peruana como tú. Y al igual que a ti, me preocupa que no podamos confiar plenamente en nuestras entidades públicas. Como tú, soy una peruana que quiere un Estado íntegro, que actúe con transparencia y que nos rinda cuentas de lo que hace. Hoy, los invito a conocer las acciones concretas que está tomando el SENACE para que los peruanos volvamos a confiar en nuestro Estado y en los estudios de impacto ambiental. En el SENACE, los directores, jefes y evaluadores, además de firmar un código de ética, han firmado una declaración de intereses, que nos permiten conocer, por ejemplo, dónde han trabajado antes o si son dueños o socios de alguna empresa. Esta declaración es importante porque permite gestionar potenciales conflictos de intereses y hacer más transparente y confiable la evaluación ambiental de los grandes proyectos de inversión del país. Además, el SENACE ha asumido el reto en implementar un sistema de gestión antisoborno y obtener la certificación ISO 37001. Con este sistema, el SENACE implementará una serie de controles para proteger su trabajo de posibles riesgos de corrupción y, con ello, garantizar que la evaluación de los estudios de impacto ambiental sea imparcial. Estas son algunas acciones concretas que está realizando el SENACE para fortalecer la evaluación ambiental y la confianza de los peruanos. Si quieres conocer los diversos compromisos del SENACE con la integridad, ingresa a este enlace en su página web. Yo apuesto por un Perú con instituciones públicas fuertes, imparciales, transparentes y con credibilidad que impulsen el desarrollo del país. Y estoy segura de que tú también. SENACE. Comprometidos contigo y el ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!